Muy buenas a todos, aquí Alien con ustedes, jugando Roblox Piggy, bueno, ok, y me vas a decir, ay, que miedo, muy bien, como les decía, en este juego, Lo jugué como hace, hace mucho en el 2020, así que me dio curiosidad, así que lo estoy jugando, vamos a jugar, no, no, 11-10, Muy bien, muy bien, voy a elegir, este, si, la casa, ok, player, yo quiero ser Piggy, yo quiero ser Piggy, Yo quiero ser el asesino, Rápido, rápido, Sí, soy yo, Ah, pusieron esas tumbas porque estaban en... Ah, era Halloween, sí Miren quién soy, soy Clowny, uno de mis asesinos favoritos, uno de mis asesinos favoritos, Sí, me gusta, es que es una de mis favoritos porque tienen estas armas, miras, miren su mazo, tienen muchos lunares de colores, ok, Ah, también pusieron esas calabazas ahí, ¿dónde están? No, aquí no estoy, ¿dónde? Ah, no, deberían estar abajo, Ay, encontré a uno, encontré a uno, encontré a uno, encontré... Toma eso, jaja, muy bien, ven acá, ven acá, ven, Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Tenga Ay Ven acá, ven acá, ven Ay 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 No puede ser Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo Le gané Falta uno Muy bien, creo que Más o menos falta algo Creo que algo falta Muy bien Estará aquí afuera Podría estar aquí afuera Muy bien Vamos a ver No, aquí no hay nada Creo que alguien se está escondiéndose de mí Cuando te tenga a atrapar Ya no tendrás salvación No No creo que se están escondiéndose de mí No No A ver No, aquí no ¿Será que? ¿Será que aquí? ¿Será que aquí se está escondiendo? ¿Eh? 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 No No Creo que gané ¿Gané? ¿Dónde estás? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estás? ¿Mi muñeco? Tendré que buscar No se me van a escapar No se escaparán de mí No Ya busqué por todas partes Si no hay nada Si mamá Si Es mi mamá Eso fue fácil Estaré de cerrar Muy bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el juego? ¿Hago terminado? ¿Gané? No te gante Supone que soy el asesino ¿Dónde está el asesino? ¿Dónde está el asesino? ¿Dónde está el asesino? Nunca había visto enjambre Ya ni modo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tómate la pastilla Voy a tomarte la pastilla Para lo de los granitos Está bien Solo tengo granos en la pierna Nada más Allá está, mira ¿Qué quieres decirte? Te amo Ay, muy bien Mi mamá me pidió que hiciera algo Y ya lo terminé ¿Te vas a esperar a tu papá? ¿O quieres desayunar algo? No me tiré por completo Voy a poner en paso en este video Y ya lo voy a hacer Pero ya lo voy a hacer Arrido Bueno, bueno En el fin es el que paga Bueno, no voy a hacer Ya lo voy a hacer ¿Qué? ¿No hay 24? No, 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 no No, no, no La playa y ¿Qué? No. Muy bien, muy bien. Aquí debería de estar. Muy bien. Una llave amarilla. Esta me estoy reparando. Una silla. No, es. Oh, oh. Broken up. Significa liberado. En inglés. Muy bien, aquí. Aquí es. Ah, no. Era este. ¿Me encontré este? ¿Qué pasa? Oh, buenos días. Buenos días, hija. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes por allá? Pero este. Ah, ¿qué me encontré ya? Ah, muy bien. No, aquí no. Aquí está ahí el sol. Un ardillo. Me gané el premio. Así que voy a romper esas dos puertas. ¿Ah? ¿Ah? Apenas. Apenas vamos a desayunar. No me gusta. ¿Me gané? Ay, pues sí, sí me gustaría. Ay, no. Sí me gustaría, pero estamos bien lejos. Sí, bien, voy a ver. ¿Y qué pasa con Fabián? Otro lugar donde ir, eh. Ah, bueno, lo suyo creo que está ocupado. Este, ¿qué pasó con lo que me dijiste en la llave? ¿Dónde está una llave? A ver, ¿qué haces los pasos? Ay, ay, ay. Poder de velocidad. Nada, buenos días. ¿Qué haciendo? ¿Qué haces? ¿Está bien? Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. Ajá. Ay, aquí está. ¿Qué le pasó? No, esta caja contiene una pistola, iré a ver, iré a ver, ay qué miedo, voy a caer en esas trampas. Ay no, la tabla, ay no, me lo se da, super intro, me lo, me lo se da, la tabla. Aquí está, lo tengo, ay qué miedo, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, 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 ya no me acuerdo. Listo, tengo la llave. Sí, pero no me acuerdo. Bueno, no sé cuándo cambiaría esta forma y eso. Sí, pero bueno. Para concretar y a ver qué es lo que tengo, y no creo lo que falta. muy bien muy bien oh oh un poco las para el catote uy viene uy viene ya está Oh, 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 oh Y yo corro, corro muy, muy lejos Yo corro, yo corro muy, muy lejos Corri muy lejos Muy bien, aquí está, faltan tres minutos Bueno, 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 tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí y largarme de aquí, tengo que salir Tengo, tengo, muy bien, tengo tres minutos Ay, pero, oh, oh Oh, oh Ok, muy bien, muy bien Aquí voy Voy a entrar al vagón de este monstruo Muy bien, muy bien Aquí va Me amanezco por un minuto Ah, no Sí El otro garrafón Bueno chicos, hasta aquí dejo el video Ella Board 4 15 60 Sol